Bueno, vamos a resumir un poco la cosa. Los ciudadanos estamos con miedo, estamos con mucho miedo. Está claro las cifras de muertes, de sicariatos, de secuestros, de extorsiones. Lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Entonces el día de mañana si empezamos a repartir legal o ilegalmente a las personas armas, sencillamente nos vamos a matar entre todos nosotros. Bueno, pero no es a repartir, ¿no? No, pero... Tampoco es que vamos a entregar como volante las pistolas, ¿no? Exacto. Entonces, realmente por cosas de la vida, hace unos dos o tres meses cogí la representación de una fundación suiza que básicamente tiene este revólver anudado en las Naciones Unidas de Nueva York y esta fundación hace todo tipo de campañas de no violencia en el mundo, ¿no? Este revólver nace originalmente con Yoko Ono, una vez que lo matan a John Leroy en 1980, cuatro años después un escultor sueco hace esta escultura. Entonces esta escultura tiene más de 30 réplicas en varios países. Entonces, por cosas de la vida, con lo que está pasando aquí en Ecuador, va la mano esta escultura y también todos los eventos que se está haciendo. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos con los comerciantes minoristas de Guayaquil. Fue la primera gran marcha, creo que en el Ecuador, de algunas miles de personas que indignadas caminaron realmente hasta la gobernación, desde la calle Ayacucho, desde la bahía. Entonces, realmente caminamos. Y físicamente estuvo el revólver apuntando a la gobernación. Creo que al señor gobernador nos gustó mucho que el revólver está apuntándolo directamente a él. Me dijo que lo bajara, pero no lo bajé.